He aquí muchachos, los tacos mexicanos en España y a un euro el taco me pareció pepa, me pareció chévere La verdad quería hacer un derrape así todo bien chévere pero bueno las cosas no se dieron Hoy muchachos como ven el video se va a tratar de comida mexicana Un video dedicado para mis panas, para mis mijos, para mis cuates de México Ya que muchos han apoyado desde un principio este canal Pues entonces que mejor manera para dedicar un video para ellos En la personal yo si he comido comida mexicana pero en realidad a mi si me gustaría probar como la propia propia Ya quisiera yo ir a México a hacer contenido Imagínense ahí todo sería chéverazo Raymito conocería otro país Pero bueno ese no es el punto El punto mi buen champion mexicano es que hoy vamos a descubrir como es la comida mexicana aquí en España Comida mexicana, comida latina, picante, no picante, que se yo Lo bueno es que tenemos estomago y estamos preparados Pasión tan fuerte No la verdad estamos en bicicleta porque, porque chuta No tengo una respuesta clara pero simplemente es divertido Generalmente yo blogueo caminando El metro está bien si pero no conoces realmente toda la ciudad Y como el destino que nosotros nos espera está un poquito largo pues está a 40 minutos Así de paso conocemos mejor la ciudad, hacemos tomas épicas y somos unos champions cicleadores Y en realidad que son 40 minutos en bicicleta en estos tiempos con 40 minutos puedes ver media película Ver casi el primer tiempo de un partido de fútbol Pegarte par bielas con los amigos o pegarte par muchas con tu novio o novia Yo decidí andar en bici Ahora sigo nadando Y sigo gozando Algo muy pero muy importante de acá es que creo que aquí sí Respetan al ciclista No sé cómo sea en sus países Pero aquí respetan Yo sigo nadando Y sigo gozando También como en muchas partes del mundo hay estos de scooters Pero en realidad no sé cuánto cuesta en sus países Pero aquí tú te bajas la aplicación Y por desbloquearle te cuesta un euro Y cada minuto te cuesta 0.15 céntimos Es decir, aproximadamente 10 euros cada hora Para muchos quizás sea económico, pero para mí no Yo prefiero andar en bici que no me cuesta nada porque esta es prestada Lo bueno de andar en bicicleta es que tú puedes conocer cosas nuevas rápidamente Eso sí, pero... Uff, está bonito Siempre tomen agua, es un buen consejo Ese sí es un buen consejo Muchachos, yo no es que sea un conocedor experto de la comida mexicana En fin, yo no puedo determinar eso Por eso es que ustedes, hermanos mexicanos O personas que saben lo que hay de comida mexicana Me van a ayudar Ustedes van a ser conmigo los champions degustadores Bueno, o sea, no van a comer Pero observando y yo describiendo Ustedes me entienden Eso sí, tampoco es que estoy yendo a la loca A cualquier lugar Aquí me dijeron que había un restaurante que se llama Tacos Por si acaso no es algo auspiciado Pero los mexicanos con los que hablé Me dijeron que era algo muy parecido a la comida mexicana Vamos Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Eh, justo ahí tenemos que ir Por eso te llegamos con hambre Ya que 40 minutos Bueno, más de 40 minutos en bicicleta Sí te hace tener hambresita Aquí por lo que veo hay una gran cantidad de latinos Eso me gusta mucho Porque latinos en general nos sentimos en familia Qué loco Y aquí los tacos lo venden así a un euro el taco Tienen de pastor, suadero, cochinita pibil Tenga de pollo, nopal con queso, champiñón con queso Bueno, creo que solamente los mexicanos deben entender la mayoría de esto Pero yo sí entiendo algo a algo Pero qué eficiente Ni siquiera me senté y ya me trajeron el plato He aquí muchachos Los tacos mexicanos en España Y a un euro el taco Me pareció Pepa Me pareció chévere Lo divertido es que No sé si será así en México Pero la verdad es que te ponen una piedra de plato No es que pesa mucho Pero sí se ve súper interesante Y elegante Elegancia La de Francia La de México, perdón Y se acuerdan en ese video de bebidas latinas Me pedí jarritos también Me gustó Pero esta vez Me pedí de mandarina Sabía mandar Te golpea la mandarina Esta me gustó mucho más que la de limón Yo creo que vamos con la primera Que te viene la carne La cebolla Se ve chiquito No sé si me llega a llenar No sé si ahorita hay que ponerle limón Pero como voy en ecuatoriano Y como voy en latino Pongámosle limón Qué trucha Qué suave Es que la carne se deshace bastantísimo en tu boca Y la tortilla le da ese toque a maíz Pero uff Esta salsa No sé de qué será Provenos Esto es como salsa Es la picante Sí pica Uy qué rico Uy está picante Al principio parece que no pica Pero en realidad sí pica Esto es más como mayonesa Me quedo con la picante Qué rico Este con piña Sí es del Sí creo que es del propio propio Daco al pastor Vamos ahí Qué rico Hijo de madre Yo pensaba que la piña No iba a quedar muy bien Con el taco al pastor Pero qué uff Qué rico Como que la carne también es suavecita Y crujiente por fuera Limoncito De Ecuador sí tenemos tacos Pero estos están totalmente distintos Vamos con el de pollo Esta sazón del pollo Nunca la había probado Por eso es que se me hace súper rico Y es interesante Al pollo le siento como que con un toque medio dulzón Y eso me gusta Y ahora sí Vamos con el cuarto Que creo que tiene como un curtido de cebolla Y la carne Ni idea Me quedé corto de palabras Me encantaría describirles cómo están Pero es que es la carne O sea la carne se deshace mucho en tu boca La cebollita con el limón O sea no he probado otra carne tan suavecita como esta Me tiene una sazón súper distinta No me siento para nada cansón Y esto sí que está súper adictivo Me pediría otros más Pero hay mucha gente esperando No queremos ser tampoco fastidiosos Me encantó No sé si esto siempre será lleno Pero tenemos buena espalda Eso significa Que atraemos a la buena gente Muchachos Sinceramente Qué nivel De tacos En Ecuador Yo no había probado otros igual Obviamente los caseros Son ricos Pero estos Qué diferencia Me imagino que los de México Deben ser espectaculares Aún más espectaculares De los que aquí son Algún día iremos muchachos Con el apoyo de todos ustedes Obviamente hermanos mexicanos Tienen que apoyar Y pegarme el viaje De más de 40 minutos Por venir a probar estos tacos Valieron muchísimo la pena El precio total 6 euros A dólar Digo a dólar Eurazo el taco Y un jarrito salió más caro Que los tacos Porque 6 euros Y me quedé lleno Aquí un promedio En un restaurante Te puede costar Por bajo 10 12 A 15 euros Bueno también hay mucho más caro Pero por 6 euros Está barato Está bien Para esa calidad de comida Yo en promedio Le pondré un 9 9 en general Me imagino que los mexicanos Deben tener su 10 Es más Que quede constancia Que gracias a esta comida Tan Tan rica Nos queremos ir a México Claro Si ya vine aquí ¿Por qué no a México? Con esto Ya podemos concluir el video Me encantó la experiencia en bici Tenemos un regreso largo Así que mis buenos Champions mexicanos Ecuatorianos Colombianos Venezolanos Paraguayos Uruguayos Panameños Salvadoreños Latinos en general Si les ha gustado este video Dale like Dale me gusta Suscríbete mi champion Porque eso es muy importante Para que yo siga haciendo Esta clase de contenido Yo creo que podemos terminar Con un Viva México Viva España Viva los tacos Mexicanos en España Viva los tacos En Ecuador Viva los tacos En todo el mundo Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo No voy como el chavito Nacimos para cambiar el Farber Viva los tacos Gracias por ver el video.